¡Mira qué bonito! ¡Noble Dragón Mayo en la carrera heroica! ¡Alucinante! Este Noble Dragón Mayo heroico. Tras liderar su ejército hacia la victoria junto al Dragón Puebla, el Noble Dragón Mayo demostró que es mucho más que la reina de las fiestas. ¿Y saber qué? Ella alcanzó sin problemas la montaña estrella mucho antes que su hermano, el Noble Dragón 5. Pues este Noble Dragón Mayo que voy a conseguir dentro de hora y media porque no creo que ya me quiten el premio. Tras 10 vueltas lideró esa carrera heroica. Además, efectivamente, he conseguido al Dragón Puebla y por lo tanto esos dos dragones estarán próximamente en mi colección. ¡De momento! ¡Lo que tengo es nuevos dragones en la Torre Nidal! ¡Nada más y nada menos que por aquí llega el Dragón Oso! Épico de tres elementos, pureza, luz y agua. Y que voy a colocar en este hábitat. Se abre el libro de dragones para que veamos que es el número 541. Esta es su animación, bailarín, chimpón. Muy bien. Y es el dragón 1148 de mi colección. Además, este dragón oso vamos a alimentarle para conocerle mejor. El dragón oso hiberna durante 7 meses cada año y puede parecer un poco vago, pero cuando está activo su fuerza y resistencia lo hacen un compañero genial en las batallas. Ya se acaba de pegar un estirón. Voy a llevarlo hasta nivel 15. Esta es subida, daño, potenciación y rango. Y los ataques son puñetazo, hipnosis, prisma de luz y maremoto. Ya está a nivel 15. Solo estos tres aspectos. Cría, joven y adulto. Y le llevo hasta el nivel 16 para que me tenga 104 puntos de maestro. Este dragón oso lo he conseguido por orbes de rescata al dragón. Justamente en ese rescata al dragón estoy intentando conseguir nuevos orbes de dragones que no tengo. Me marcho de nuevo a la Torre Nidal porque de ahí viene el noble dragón jugante. Conseguido por orbes normales y orbes comodín heroicos. Ahí le tienes de cuatro elementos. Voy a colocarle en ese hábitat. En el libro de dragones es el número 1782. 1149 de mi colección. Tiene una animación muy pobre. Y lo alimentamos. Sus creadores, los dragones jefa de diseño y artesano, nunca pretendieron que su gigantesco juguete mecánico cobrara vida. Y mucho menos que se escapara y animara a las fiestas de todos. Busca al noble dragón jugante y mira si cabe bajo tu árbol. Le voy a llevar hasta nivel 20. Esto es subida, daño, potenciación y rango. Los ataques son tornado de amor, energía total, corte temporal y óxido. A nivel 20 ya ha pegado el estirón. Solo tiene aspecto cría y aspecto adulto porque su aspecto de acabado dorado cuesta 200 gemas y no lo voy a comprar. Actualmente 1149 dragones en mi colección. Unas colecciones que siguen aumentando. Y 325.000 puntos de maestría que no está nada mal. Y de momento pues sigo cruzando dragones en estos criaderos para luego ir a ver si consigo nuevos dragones. Por ejemplo, si he conseguido un nuevo dragón en el santuario de cría. Y luego veremos quién será ese nuevo dragón. Pues lo veremos en próximos capítulos. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo porque seguimos disfrutando y jugando a lo loco en Dragon City.